El Señor, Aleluya Te adoro Jesús Desde su asiento empieza a decirle al Señor te adoro Jesús Por favor toma mi vida Señor que este culto misionero nos marque a todos Que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas Que podamos entender la urgencia de predicar tu palabra Jesús Toma nuestras vidas Jesús Aleluya Te adoramos Aleluya Pagando errantes Señor Por el mundo hay muchas vidas Quien les predique tu amor No hay quien se decida Pagando errantes Pagando errantes Pagando errantes Señor Por el mundo Por el mundo hay muchas vidas Quien les predique tu amor No hay quien se decida Por eso Por eso Señor Toma mi vida Dígaselo Toma mi vida Señor Toma mi vida Toma mi vida Toma mi vida Señor Señor Fue sanando Toda herida Toda herida Toda herida Toda herida Y que nada Toda herida Toda herida Toda herida Por el mundo hay muchas vidas Por el mundo hay muchas vidas Jesús Quien les predique tu amor No hay quien se decida Aleluya Toma mi vida Toma mi vida Señor Díselo Fue sanando Toda herida Toda herida Y que nada A mi me impida Dar el mensaje Dar el mensaje De tu amor De nuevo fuerte Toma mi vida Toma mi vida Díselo